No me pases, no me olvides Tierno Salvador Muchos dos santos mercedes Oye mi clavore Cristo, Cristo Oye tu vivos Salvador e tu gracia dame Oye mi clavore Fuente viva de consuelo Tú eres para mí ¿A quién tengo en este suelo? Cristo, Cristo Oye tu vivos Salvador e tu gracia dame Oye mi clavore 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 Oye mi clavore